Y lo anunciamos en nuestros titulares, será el cuarto patrullero en sumarse al proyecto Danubio 4 de la Armada. La construcción en serie más importante del astillero. Este miércoles el OPB Cabo Otter será bautizado y lanzado al mar. Todo un hito para la base naval de Talcahuano que suma a un nuevo integrante más moderno y mejorado. Un buque que no solo vigilará la zona económica exclusiva, también tendrá capacidad para participar en misiones de rescate. Se afinan los últimos detalles en la base naval de Talcahuano. Es el OPB 84 Cabo Otter, es mucho más que un patrullero oceánico, es el cuarto buque de seis que contempla el proyecto Danubio 4. El encargo de construcción en serie más importante en la historia del astillero. Desde hace nueve años, Jaime es parte de este desafío de la Armada. Participó en las obras del patrullero comandante Toro luego del marinero Fuente Alba. Y ahora va por una versión más moderna y mejorada. Acá es totalmente distinto a todo lo que uno puede hacer afuera, construcción, montaje, todo eso. Acá es otro mundo, es otro sistema, otra forma de trabajar. Y dentro de estos años me he ido desarrollando en ese ámbito. Totalmente distinto a lo que uno puede hacer afuera. El cuarto OPB que se construye en Talcahuano cumplirá funciones estratégicas en Puerto Montt. Es el segundo patrullero que tiene la capacidad para navegar en aguas australes. Darle un mayor espesor a las planchas de la línea de flotación. Y por otro lado se implementó la capacidad para poder climatizar el buque a navegar en bajas temperaturas. El Cabo Odier no solo tendrá la misión de patrullar, vigilar y controlar la zona económica exclusiva. También estará destinado a búsquedas y rescates marítimos. El buque de 70 millones de dólares ya está en su última etapa de construcción. La cantidad de personas ha llegado hasta 200 personas entre personal de Asmar y subcontratista. Y hemos estado trabajando aproximadamente 10 meses. Los últimos detalles concluirán en el mar. Será la propia presidenta Michelle Bachelet y el ministro de Defensa, quienes este miércoles presidirán la ceremonia de bautizo y lanzamiento al mar del buque. Va a tocar el agua. Y es, digamos, lo que mueve fundamentalmente a la gente y la compromete más aún cuando el buque ya llega al agua. Por lo tanto es tremendamente importante este hito que se nos viene. El nuevo patrullero tiene 80 metros de largo, capacidad para 62 personas y una autonomía de 8.000 millas. Es decir, más de 14.000 kilómetros, lo suficiente para ir y volver a México. Todo un orgullo para la Armada y nuestro país, que junto a Colombia se posicionan como los líderes de Latinoamérica en construcciones navales de estas características. Es un área que no es muy conocida acá en Chile y en el extranjero, pero acá en Chile hacemos grandes construcciones y eso no se conoce afuera. Ya está todo listo para su lanzamiento al mar, pero en Asmar ya piensan en el próximo desafío. Se trata de la Antártica 1, el primer rompehielos de la marina chilena que será construido en el país.